Esta es mi casa y mi familia. Mi papá trabaja vendiendo pescado. Esta es la hija mía, la que me sirve a mí para conseguir la vida para mis hijos. De pronto nosotros nos criaron muy sumisas, pero ya hoy en día uno ve que ya la mujer estamos casi, pues no igual, pero sí ya más o menos se ha ido como valorando la mujer. Pero yo le digo, por ejemplo, a mucha gente, a nivel del mundo mundial, que hoy en día uno de hombres tiene que colaborarle mucho a la esposa, porque hoy en día estamos viviendo en un mundo que el mundo cambia mucho y todas las cosas cambian mucho. Ya vemos que hay mujeres que ya están metidas en la política, que ya están desempeñando cosas muy importantes, ¿cierto? Que ojalá en todo el mundo hubiera personas que le colaboraran a la esposa, ¿no? Yo me siento muy orgullosa del esposo que Dios me ha dado. Yo lo amo a él mucho y a mis hijos, la realidad para mí, mis hijos son algo muy especial. Y me siento feliz al saber que ellos me respetan, me valoran como lo que soy, como una mujer. Y la realidad, soy muy consentida por ellos. Y no ser machista, porque es que el machismo, donde hay machismo no hay comprensión. O sea, existe lo que decimos nosotros, el machismo, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bueno que hubiera comprensión en las parejas, que los seres humanos nos comprendiéramos, seguro que viviría mejor, ¿no? O aún no viviríamos ni las guerras que se están viviendo. Que si yo tengo mi pareja, pues, así, tener un apoyo como lo de mi papá. O sea, el apoyo de mis padres, que se comprenden. O sea, se quieren mucho y tienen un apoyo chévere. Anteriormente, yo lo reconozco de que yo me llenaba mucho de ira y yo los cogía a ellos y les pegaba, ¿sí? Los maltrataba, verte, los apurreaba, les pegaba y todo. Entonces yo rectifique ese error que estaba cometiendo por mis hijos y la realidad lo dejé. Yo la relación con mi papá es chévere, o sea, chévere. No sé ya con los compañeros cómo se la lleven los papás. Pero, o sea, es una manera. Yo lo que me hago en cuenta de mis compañeros, vale, hay papás que no juegan con ellos. O sea, no tienen como un afecto de papá ahí. Entonces no, como que no se sienten bien. Está aquí con los vecinos. Aquí llega un hijo, o sea, hay veces hijos que quieren jugar con el papá o quieren hablar y sencillamente papá llega a bravo, se apuesta a dormir o llega ahí a pegarle. Pues yo me siento bien, me siento como descansado un poquito de... como dentro de uno. Se siente un poquito como descansado. Mi esposo me colabora mucho en el hogar. Por ejemplo, si yo no estoy en la casa, él llega, él cocina, si le toca lavar, él lava, él organiza la casa, él sí. Más que todo, lo que más le gusta es cocinar. Y tinto. Sí, hacerte comer y lavar. Tinto, 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 tinto. De verdad que a mí me encanta. Para ellos lo que soy flojo es para lavar la losa, ¿no? Yo les cocino pescadito, pollito, hacemos frijolita, a veces lenteja, ¿sabes? Que eso es muy rico, ¿no? Y el tinto. Ay, el tintico que así no me falta. Pues mi hijo Jorge, que no está en este momento aquí con nosotros, él vino y le dijo a la mamá, mamá, yo estoy agradecido porque ustedes me enseñaron a hacer de comer y donde yo fui ideal, esto me sirvió. Uno ve el ejemplo que uno da, que eso sirve a la larga. El papel del hombre, pues, o sea, el papel del hombre es como trabajar, como tener las cosas en la casa, ¿sí? Pero si uno puede ayudarle a la mujer en la casa, ayudarle que hay hombres que no, porque el oficio de la casa es solo para las mujeres, ¿no? Sería chévere también apoyarse en eso. O sea, no tener como ese, como ese macho, ¿no? Sí que, porque yo soy hombre, entonces no le ayudo a mi mujer en la casa, ¿no? En él, admiro de que ha sido un hombre muy responsable en el hogar. Con nosotros, él ha sido un buen esposo, ha sido un hombre muy responsable, nos ha tocado luchar, sufrir, pero ahí estamos juntos. Él es una persona muy cariñosa conmigo y que me respeta. Lo que yo más admiro de mis papás es como el cariño que se tiene, la comprensión que nos tiene a nosotros y el amor que nos demuestran a nosotros, se muestran ellos como pareja. Nunca yo había llegado a escuchar así las palabras que dijeron ahorita así mi familia. Es un... Salga ahí, espera, así al frente de la casa. Ven, papi. Oish. Oigan, salgan, lo que hago es lo.